Nuestra hija es adiós Nuestro amor Quisimos probar El sabor de otros besos Y fue mucho peor Tuvimos que crecer Aprendimos los dos A pedir perdón Y apostar en el corazón De que todo pasó Nos amamos más Porque somos uno, tú y yo Y este sueño jamás terminó Descubrí que todo, todo Me lo da tu amor Y es tu abrazo El fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo Si no estás aquí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir Y hoy lo descubrí Y hoy lo descubrí Yo vivo por ti Ahora estás frente a mí Con los ojos mojados Entre lágrimas de odio Recuerdas de ayer Te miro y ya sé Te miro y ya sé Lo que pasa por dentro Te conozco muy bien Hablamos sin parar A la orilla del mar Te confieso que Sin ti todo fue fatal De que todo pasó Nos amamos más Porque somos uno, tú y yo Y este sueño jamás terminó Descubrí que todo, todo Me lo da tu amor Y es tu abrazo El fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo Si no estás aquí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir Y hoy lo descubrí Y hoy lo descubrí Yo vivo por ti Descubrí que todo, todo Me lo da tu amor Y es tu abrazo El fiel remedio para mi dolor Nada importa en este mundo Si no estás aquí Hoy lo descubrí Yo vivo por ti Porque sé que tú naciste para amarme así Y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí Nuestro amor es el camino que debo seguir Y hoy lo descubrí Yo vivo por ti No te lo descubrí No te lo descubrí No te lo descubrí Gracias.